Esta vida es muy sabrosa Que buenas son las mujeres Pues oye, esta vida es muy sabrosa Que buenas son las mujeres Negras, no seas caprichosa Si tú te mueres no me lleves Ay mira, no, no, no No me lleves Te pido por favor No me lleves Si te vas primero No me lleves Si tú te mueres no me lleves Sábado, domingo y lunes Marte, miércoles y jueves Oye, sábado, domingo y lunes Marte, miércoles y jueves Si te vas pa'l otro mundo Por tu madre no me lleves Ay mira, no, no, no No me lleves No voy para allá No me lleves Yo me quedo acá No me lleves Si tú te mueres no me lleves Que de macrala tú estás Págame lo que me debes Oye, que de macrala tú estás Págame lo que me debes Tú no duras ni un mes más Y si te mueres no me lleves Ay mira, no, no, no No me lleves No voy para allá No me lleves Me quedo acá No me lleves Si tú te mueres no me lleves Mi compaí se está muriendo De tanto ron que se bebe Oye, mi compaí se está muriendo De tanto ron que se bebe Y le dice mi compaí Si tú te mueres no me lleves Ay mira, no, no, no No me lleves Mi tiempo no terminó No me lleves Ay por favor no me lleves No me lleves Martes, lunes ni jueves No me lleves Aquí está muy fría esa tumba No me lleves Me quedo yo con mi bomba No me lleves 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 Todavía No me lleves No mejore vida mía No me lleves Me queda mucho por hacer No me lleves Lo tiene que comprender No quiero llanto ni pena Quiero mi bomba y mi plena No, no, no seas caprichosa Porque la vida es sabrosa Que no, 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 no Que no, 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 no Que no, 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 no Que no, 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 no Que no, no, no